¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡La ventralladora necesita función! ¡Ya, ya, ya! ¡Tú, muéstrame a Ranger Dirty! Mi querida tía Prowley, heroína condecorada, Ranger y modelo a seguir. Sobre todo para Lily. Me acogió al morir mis padres. La madre más severa que nunca pedí. ¡A la orden! ¡Ven aquí! Es la armadura de Gershaw. Mataron. A Gershaw. Si te atreves a ponerte su armadura, podrás encargarte de esto. ¿Qué mierda es eso? Nunca había visto nada igual. Es un blanco fácil. ¡Imposible! Debería estar muerto. El general Kroos. ¡Dispare! ¡Quiero a los primigenios! ¡Maten a todos los demás! El general Kroos. El malvado líder de la malvada autoridad. Nuestro Coco. Una historia para asustar a los niños traviesos como yo. No sé si Prawley esté chiflada o no, pero si es cierto, una cosa es segura. No pienso tolerarlo. ¡Hijo de... ¡Es una orden, soldado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Espierta! ¡Resiste! ¡Espierta! ¡Hijo de... ¿Browley? Erwaila, Browley. Eres tú. Iba a perdonarle la vida a los supervivientes de las arcas para experimentarlo. Pero contigo haré una excepción por los viejos tiempos. Al fin y al cabo, tu incompetencia me salvo la vida. Tenemos que intentar reiniciarla. ¡Atrás! ¡Alto! ¡Mier! ¡Maldición! ¡Estaba consciente! Sí, lo sé. Pero tu armadura necesitaba una descarga. Esto es todo. Es todo lo que queda. Unos 20 supervivientes. Seguimos buscando entre las ruinas. Vi a Prowley. Fue el General Kross. Él... La mató. Él asesinó a mi madre. No sé cómo. Pero debemos detenerlos. Y yo mismo le retorceré el cuello a ese maldito imbécil arrugado. Nunca llegué a creer las historias. Que la autoridad regresaría. Pues volvieron. Y tenemos que hacer algo al respecto. Mamá sabría qué hacer. Y los Rangers sabían. Un momento. Guardaban sus archivos y registros. Los guardaban en el presidio. ¿En su cuartel? ¿Y qué? Solo pueden entrar los Rangers. Mírame, Lily. Soy el único Ranger con vida. Diablos. Tienes razón. ¿Estás bien por aquí? Sí, sí, Walker. Ve a hacer tus cosas geniales de Ranger mientras yo veo qué se puede hacer aquí. Lo haré. Quiero un recuento de primigenios, soldado. Ninguno, sargento. ¡Niuno! ¿Están todos muertos? No sé, señor. No veo ninguno. ¿Desaparecieron sin dejar nastro? ¡Tiene que haber cadáveres! ¡Quiero ver cadáveres! ¡Se los llevaron a todos! ¡Se los llevaron a todos! ¡A todos los primigenios! ¡No! 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 Espero que me hayas dejado algo por aquí, Prowley. Intruso desconocido. Soy el protocolo de seguridad del presidio. Indique su nombre, rango e intención. Unidad Ratas de Muralla, Cabo Walker. Busco información sobre... Sobre mi... Sobre Erwina Prowley, sargento de Unidad Ranger. Procesando. Protocolo de seguridad anulado. Walker, si estás viendo este mensaje, significa que hemos sufrido el peor ataque de nuestra historia. Seguramente esté muerta y Byline en ruinas. También significa que no quedan más Rangers con vida. Que la autoridad ha vuelto y que debes detenerla. Siempre te he mantenido al margen de los Rangers. Con la esperanza de que no perecieras en un ataque como este. Cuyos objetivos serían los Rangers y los ancianos. Eres mi arma secreta. Perdóname por haberte ocultado. Ahora dispones de acceso total a la arca principal de Byline y a su tecnología. El viejo congelador. Imagina tener que pasar cientos de años en esta cosa. Como tus padres y yo. Y todos los originales. Congelados como helados. Y de aquí emergimos para cavar con la autoridad. En el interior del arca hay un distribuidor de accesiones ID. El regalo más importante que te dejo. Este dispositivo aumenta los nanotritos de la sangre y te otorga... ...poderes sobre humanos. No hay otra manera de describirlo. Quiero que entres al arca y lo actives. Y ahora veamos qué sorpresita merejaste, espíritu de Prowley. Acérquese para el escaneo de seguridad. Escaneo de seguridad completado. Bienvenido al arca. 4-0-1-A Tendré que meter la mano en este agujero extraño y confiar en la suerte. Bueno, hagámoslo. Esta es la cámara de simulación. Aquí podrá aprender a utilizar el armamento de las arcas... ...y cualquier accesión ID que tenga. Instaló la accesión ID... ...carrera. Con la accesión carrera podrá esquivar las amenazas y será más difícil alcanzarlo. Bien. Bien. Otra vez, por favor. Y otra. Bien hecho. Una simulación le permitirá entrenarse con la accesión carrera para esquivar los disparos. Repítanlo por favor. Una más. Bien. Completó con éxito el entrenamiento con la accesión carrera. ¿Tenía que comerse mi brazo? Vuelve a la sala principal. Tengo más información para ti. Es raro recibir instrucciones de mi tía muerta. Vuelve a la sala principal. A la sala principal. Abru Safety. ProposiciónBrute. Obtuviste tu primera excepción y tendrás más Hay muchas arcas esperándote, encuéntralas Cada una contiene recursos de gran valor que te ayudarán a luchar contra la autoridad Pero no podrás enfrentarte a ella en solitario, necesitarás apoyo Si ir a un Bibi te será de gran ayuda Y cuentas con más aliados, gente de la que solo habrás oído hablar Hacia el final de la guerra contra la autoridad, algunos miembros de la resistencia pusimos en marcha Lo que luego se conocería como Proyecto Daga Se creó para terminar con la autoridad, para siempre Sabíamos que a pesar de las bajas, no desaparecerían de la noche a la mañana Y además, sabíamos que el General Cross disponía de una tecnología que le concedía algo similar a la vida eterna El Proyecto Daga se descartó cuando Bylan cerró sus puertas a los forasteros Pero el pacto que hice con las otras tres dagas originales se mantuvo El primero es John Marshall, de Cañón Un viejo veterano práctico y firme Lideró la primera batalla contra la autoridad Entiende la importancia de la tecnología y el espionaje mejor que nadie Sus habilidades te ayudarán a no llamar la atención de la autoridad Después tenemos a Luzun Heigar, de Wellspring Hija del héroe de guerra Dan Heigar Pasó de ser guerrillera a ser la alcaldesa de la mayor ciudad del Nier Cuenta con acceso a vehículos militares que te serán indispensables Y por último, es el Dr. Anton Capacir Un excientífico de la autoridad que cambió de vaso Es un genio en lo que respecta a la tecnología de los nanotelitos y las mutaciones Sus conocimientos son esenciales para el Proyecto Daga Si quieres más información La CPU de tu armadura de Ranger guarda registros que responderán a muchas de tus preguntas Buena suerte allá afuera, Ranger Walker Maldita sea ¿Crees que puedes poner esa enorme carga sobre mis hombros y esfumarte así sin más, tía Prowley? En fin, supongo que ahora todo depende de mí Lily, debo encontrar a tres personas John Marshall, el Dr. Capacir y Luzum Heigar Forman parte de un plan para detener a la autoridad del Proyecto Daga Eso es mucho pedir Sí, tu madre no se anda con rodeos ni desde el más allá No te pases, Walker Lo siento, Lily Oye, estoy listo para adentrarme en el yermo Creo que tengo lo que necesitas Ven a verme Se supone que tu trabajo es impedir esa mierda ¿Dónde estabas? Mucho Bien, ¿qué tienes? No te pases por ahí con esa maldita cosa como diciendo ¡Mírenme! ¡Soy genial! Pero cuando te necesitamos de verdad, no haces ni nada Tenía palabra más ¿Qué? ¿No juras que me matarás como mataste a todos esos invasores que no mataste? Ve y jódete Bien, ¿qué tienes? Pues, montones de ideas para proyectos que, con tu ayuda, podrían echar a volar Y pueden ser cruciales para tu supervivencia cuando estés por ahí Vamos a empezar por tu vehículo ¡Suscríbete al canal! Listo, aquí hay más proyectos que nos podrían ser útiles Mientras tú buscas la forma de fortalecerte, yo pondré un poco de orden en Vineland Con algo de suerte, los tres miembros del proyecto Daga te ofrecerán un trato similar Porque está claro que necesitarás ayuda para derrotar a la autoridad Gracias por el consejo Bueno, pues allá voy Te aguarda un mundo cruel ahí afuera Así que ten cuidado Y no molestes mucho a la gente Ahora debes actuar como un ranger Ah, y John Marshall es la Daga más cercana en cañón Deberías empezar por ahí Y oye, ten cuidado Te necesitamos Deberías empezar por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!